¡Ey, Bocito! ¡Hoy te enseñaré a subirte el palo! ¡Eso es un pino! ¡Es lo mismo! ¡A Bocito le gusta el palo! ¡Te dije que no te juntarás con Muay! Bueno, observa y aprende. Ponemos esta aquí, esta acá, y ahora sí. ¡Chime a tu madre, Luffy! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡A huevo! ¡Soy un profesional subiéndome los palos! ¡Oh, Mujetequito! ¡Usted es la onda como dice la chaviza! ¡Mondongo! ¡Bájate de ahí! ¡Ey, Luffy! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué me tiraste el Skyler, Luffy? ¡Por culero! ¿Qué? Ya estamos hartos de campear. Es momento de que esta escuadra tenga unos cambios. ¿Unos cambios? ¿A qué te refieres? Me refiero a que el líder de esta escuadra ahora seré yo. ¿Qué? ¿Cómo así? Así como escuchaste. ¡No! Yo y los muchachos no estamos de acuerdo con eso. Yo solo sigo al jefecito. Lo siento, sobrino, pero estoy con Muay. ¿Qué? Luffy, ¿pero por qué? También quiero dejar de campear. Luffy, ser un traidor. Bueno, Gisaro, o mejor dicho Michael, te reto a un PvP por el liderazgo de la escuadra. Está bien, pero si yo gano, tú le muestras tu cara a toda la comunidad. Trato hecho, vamos de una a la sala.